¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para el canal, y hoy, hoy, hoy continuamos chicos, Animal Crossing se viene, Canela, dime que por favor ha venido la cangura el día de hoy, y César, ¿César vino ayer por sorpresa? No me lo esperaba la verdad, pero pues, mejor aún, ¿no? Pero o sea, lo que yo quería era la cangura, o sea, me imagino que llegará hoy, lo espero. Pero, Canela que me dice, hola residentes, la fecha, claro, está el miércoles, y ahora pasemos al boletín informativo de hoy, ojo que si hay noticias, tenemos una nueva residente en la isla, se llama Antípoda, y estamos encantados de recibirla, bien, bien gente, bien. Chicos, ya estoy de nuevo aquí, no sé qué pasó chicos, de que estaba, o sea, estaba grabando normal, y como que se me cerró el programa de la capturadora y todo, o sea, creo que se perdió todo, bueno, o sea, no hice nada en realidad, solo de vida, ala, 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 de Canela. Creo que se alcanzó a grabar algo, no sé qué se alcanzó a grabar, la verdad. Pone que la nueva vecina, chicos, la nueva vecina, la canguro, ha venido al fin, y estoy muy emocionado, quiero verla, ya tengo algo de correo que es Nuke Incorporated, un nuevo residente se ha mudado del terreno que preparaste. Ok, aquí está, me gusta, me gusta, me dan más millas, chicos, vamos a ir a verla, no sé dónde estará, la verdad, chicos, ¿dónde está el mapa? Aquí está, chicos, Antípoda, se me olvida el nombre, ahí está Antípoda, y acá está César, ¿dónde está César? César, aquí, es que son vecinos, es que César es la poronga, vamos a ir a hablar hoy con los dos, chicos, a ver qué nos dicen. Por cierto, ¿qué acabó de ver este cabrón? ¿Qué hace aquí? ¿Cómo salió de la isla? A ver, se supone que tú estás varado, cabrón, agreste, ¿qué tal estás, Trisca? Hablemos, agreste. En primavera es cuando más se luce la elegancia de Acapulco, me encanta, Baneo. Ok, esto es lo que me tienes que decir, perfecto. Chicos, acabo de ver a César aquí, es que César es la mamada, mijo, ¿qué me dice, César? Primera vez que te hablo bien, es que pinche voz mamadísima de locutora. Anda, si eres tú, ¿cómo va todo, César? Me gusta, me gusta. No, ahorita las flores en primavera, pero, ¡ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Achú! La alergia se pone al acecho de los abuelitos. Eh, me caes bien, ¿eres otro deportista? ¿En serio? ¿Eres como Cacho? Que a Cacho ya no le hemos hablado últimamente, chicos, estoy un poco triste por ello. ¿Te imaginas que se quiere ir? No, no, por favor. ¡Uh! ¡Ahí está la vecina! ¡Aquí está, chicos! ¿Qué me dices tú, antípoda? Olita, Baneo. Vecina nos ha arruinado en esta isla para ser vecinos. Vecinos. Algo muy bueno habrá hecho para recibir este karma. Chiquichi. Oh, chiquichi. Eh, ok. Ok, eh, cangura. Eh, me ha llegado algo. Algo de Millas Nook. ¿Qué es esto de Millas Nook? Aquí está. Charla con tus vecinos. Ok, ok, ok. Ya lo he hecho, chicos. Me gusta, me gusta, me gusta. Y, ¿qué más vamos a hacer hoy, Baneo? Eh, pues de verdad no lo sé, chicos. Aquí hay una cosa para amasarles de dinero. Que nosotros, evidentemente, vamos a seguir haciendo. Aquí está. La pala. Ahí hay un regalo de fondo, chicos. Pero es lo que siempre hay, dos huevos. Y yo no quiero más huevos, chicos. O sea, son innecesarios. Eh, manojo pasado. ¿Qué es esto? ¿Manojo pasado? ¡No! ¡No me digas! ¿Es en serio? ¿Qué es ese rabo? Rábano, rabo. No, quizás, no. Nunca creí que me pasaría eso. ¿Qué pedo con esto? Debí comérmelos entonces o venderlos antes, me imagino, ¿no? Bueno, en fin, chicos. Me lo apunto. Voy a meter estas bolsas de 10.000 vallas aquí. La enterramos. Se supone que va a caer otro árbol de dinero, chicos. Me gusta. Chicos, ya somos nueve vecinos. Nueve el día de hoy. O sea, contándome a mí, claro. Pero ya somos nueve. Se supone que con 10 tiene que venir el capullo de tutaqueque. Pero antes tenemos que subir la popularidad. Que vamos a preguntarle a Canela qué me falta hacer. Por cierto, chicos. Chicos, se me ha olvidado. Limpié prácticamente todo, creo, de las malezas, chicos. Fuera de cámara lo hice porque en serio eran un huevo. Y aquí nadie me ayuda a limpiarlo. O sea, tengo que hacerlo yo. Se supone que todos habitamos en la isla. Pero no, yo tengo que limpiar todo. Y, chicos, también agarré un objeto volador de esos globos. Y era esto, chicos. Lo dejé aquí para que lo viéramos todos. Que es pared cerezos en flor. Lo vamos a aprender, chicos. Y vamos a ver qué tal está. Pared cerezos en flor. Agarré un huevo, por cierto. Un huevo, un huevo de malezas. Oh, está padre. Con estas cerezas, bien, bien, me gustan. Pero agarré un huevo de malezas. Vamos a ir a verla, chicos. Gente, espero, espero que con todo lo que limpie... O sea, solo miren esta. Es la mamada, mijo. ¿Dónde está? Aquí están todas las malezas que conseguí, chicos. Todas estas. Las quité. Voy a agarrar una. Por si acaso me toca craftear algo con... Que se necesite esto. Espero, chicos. Espero que ahora sí, Canela. Mínimo... Mínimo me suba las tres estrellas. O sea, vamos a ir a verificarlo. A ver, Canela. Oh, Cacho. Hace mucho que no te saludo. Voy a saludarlo de una vez. Pobrecillo. Saludos, colegas. ¿Cómo llevas esos músculos? Están con mami. Cuéntame algo, Cacho. Acuérdate de los ejercicios de enfiamiento cuando terminen de entrenar, eh. Aparte de relajar el cuerpo, ayudan a sacar músculo. Cacho, ese es mejor. Junto con Rodeo. En fin, voy con Canela. ¿Me contarás algo, Tom Nook? No, al parecer no me cuenta nada. Voy a preguntarle a Canela. Canela, por favor. No me digas lo de siempre, en serio. Ven para acá. Hay que platicar de esto de hombre a perra. Sobre si ya ha mejorado la popularidad, por favor. Popularidad de la isla. Por favor, he limpiado todo. He limpiado todo, Canela. He puesto muchos muebles. Dime que ya. A puntos. ¡Dos estrellas! ¡Dos estrellas, chicos! Bueno, bueno. Dos estrellas. Vamos avanzando, chicos. Algo es algo. Bien, bien, bien. Dos estrellas. Me gusta, Canela. Seguen comentarios muy positivos sobre nuestra isla. La gente nos está empezando a prestar atención. Permíteme que te dé una de las opiniones que recibí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los objetos? Hay cosas por las que vale la pena esforzarse. Como la imagen de tu propio hogar. ¡Ojo! Somos la poronga, chicos. ¡Vamos! Mi hermano o yo estaremos de ahí para ayudar cuando estés en apuros. Ok, ok, ok. Es todo. Por lo que leo en estos informes, la gente cree que el entorno natural de la isla tiene mucho potencial. Cuando hablamos de elementos naturales que sean bonitos, ¿qué te viene a la mente? Las flores, claro. Dedica tiempo a regar flores de la isla y pronto estará completamente florida. Solo tengo una cosa más que mencionar. Hay gente que cree que hay demasiados objetos tirados por el suelo. ¡No! ¡Chicos, no! ¡No! ¿En serio? Entonces no ha servido. ¿No ha servido lo que he puesto o qué? O se refiere a otra cosa. Deberíamos ofrecernos por mantener la isla limpia y ordenada. La tienda puedes entregar e incluso vender objetos que aún necesitas o que te sobren. Eso es todo. Ven a verme la próxima vez que quieras saber qué te dice la isla. ¿Pollo? No, chicos. No, no. ¿Cómo que hay muchos objetos tirados? O a lo mejor... Tengo una idea, chicos. Vamos para afuera. Chicos, esto me ha denigrado un poco, la verdad. A ver, hay que ser positivos. Me imagino yo que objetos tirados también cuentan estas cosas que dejé tiradas. Estos durandos... ¿Qué es esto? ¿Quién eres, cabrón? ¿Qué pedo? ¿Quién eres tú? Oye, Camilo. Hola, ¿y este gótico culón? Ah, este... Hola, ¿vives aquí? Mi nombre es Camilo. Camilo Sexto. Soy un conocedor de insectos. Un aficionado a las antenas. Un artista de artrópodos. Un ejem... Me fascina la entomología. Los insectos son mi fuente de inspiración para el arte. ¿Eh? Me caes bien, Camilo. ¿Eres un camaleón, no? Me imagino. Mi misión es crear las figuras más exquisitas plasmado del detalle de cada pelita y antena. Por eso viajo de isla en isla en buscar en cada insecto, desafiando los límites de mi creatividad. Es verdad que somos muy afortunados de compartir el mundo con criaturas tan únicas e interesantes. Es que esos insectos son chidos en realidad. La gente les tenemos miedo, pero son la poronga. Hay que decirlo. Si encuentras uno o me lo vendes, estoy más que dispuesto a darte unas vallas extra. Ningún precio es demasiado alto cuando se trata de epítome de la perfección. Ni fuente de inspiración. Ok. Entonces este compra bichos. Me gusta. Ay, mi madre. El bicho. Ejem. Y si te interesan mis creaciones artísticas, solo tienes que decírmelos. Acepto encargos. ¿Qué es esto? ¿Encargos? Ok. Grillos, ¿en serio te interesan? Este cabrón ahí le compra. Solo yo, vas a ver. Parte de mi misión es reflejar la belleza única y poco valorada de los insectos a través de mis creaciones. A verlas. Desde su etapa de huevos son seres completos y perfectos. Mientras que nosotros nos quedamos cortos. La mamada, mijo. Camilo. Te tocas viendo insectos, ¿verdad? Ojalá más personas supieran apreciar a los ejem. Bueno, como te iba diciendo. Pusco capturar una fracción de esa belleza. Y como necesito vivos, no coro por ellos. De seguro dos tortura y todo. Pues Camilo, qué pedido. Si quieres que haga una figura de algún insecto para ti, necesito que me traigas tres ejemplares. Ok. Tengo un encargo. Tengo un encargo. Me encantaría. Espera. No, aún no has demostrado tu devoción por ningún insecto. Ok. Necesito tres ejemplares de tu insecto. Eres mi bicho, ¿eh, Camilo? Así podré trabajar, ¿eh? A ver, cuando los tengas. Ok, chicos. Pues vamos a casa a dárselos. Me imagino que aquí en casa tendré unos cuantos bichos, ¿no? No me jodas. Sí, aquí tengo mariposas de este, abeja y chinche. Ok. Vamos a enviar de estas tres, chicos. A ver qué dice. Camilo. ¿Dónde estás? ¿Aquí estás? Sí, es aquí. Perfecto. A ver, Camilo. Ya tengo tres bichos. ¿Cómo se verá el mundo a través de los ojos de una mariposa desde Brook? Brook. Brooklyn. A ver, disculpa. Estaba absorto en mis pensamientos. Es que se toca, chicos. Se toca con bichos. Tú lo sabes. Yo lo sé. Y todos lo saben. ¿Y encuentras algún insecto? Porque te compro cualquiera. En serio, todo insecto. Ay, pues si quieres encargarme de una miniatura, solo avísame y nada. Eso. A ver. Háblame de tu arte. Claro, me encantaría. Espera. Eres arte, Camilo. No, aún no has demostrado tu devoción por ningún insecto. ¿Tres ejemplares de tu insecto? O sea, tiene que ser un insecto igual. Ah, pues vaya mierda, ¿no, chicos? O sea, tiene que ser igual como el de los peces. Pues nada, chicos. ¿Qué le hago a esto? O sea, simplemente no me deja. Chicos, lo que les decía. O sea, lo mejor. No es que haya dejado los objetos tirados. O sea, lo mejor estos objetos me los cuentan. Como que está sucia la isla. ¿Sí me entienden? O sea, todas estas cosas como allá a la derecha. Que siempre dejo madera. Que siempre dejo duraznos. O sea, lo mejor esto me resta muchos puntos, ¿eh? Yo pienso que es eso, chicos. A ver, el juego no me puede denigrar aún más. Voy a intentar limpiar casi todo, todo, todo. Lo más que para. O sea, tampoco me quiero dedicar en este video a hacer esto. Pero sí voy a limpiar muchas cosas. Por cierto, deberíamos ir también a buscar otro vecino, chicos. Otro. ¡Oh! Aquí están estos dos. Agresti y Rodeo. ¿Qué me dicen? ¿Cómo andas? ¿Va todo Triska? Eh, contigo ya veo, ¿verdad o no? No, 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 no. Ella es absolutamente magnífica, Triska. Parece cómodo y además tiene estilo. La combinación perfecta. Ok, Bambi. ¿Y tú, Rodeo? ¿Qué me dices, cabrón? Dime algo. Hola, soy Rodeo. Rodeo. ¿Alguna novedad, Rodeo? Hoy tengo muchísima energía. Quiero jugar. Quiero dulces. Quiero gritar. ¡Olé! Rodeo, eres el mejor. Es que eres el puto amo. O sea, no necesito decirte lo. Tú lo sabes. Tengo los bolsillos llenos. A ver, debería cambiar. Voy a soltar los bichos, chicos. Los bichos tampoco es que lo quiero. Prefiero estar limpiando aquí todo esto a tener bichos. Vamos a soltar también la abeja, chicos. Perfecto. Y seguimos. Seguimos limpiando esto. ¡Chicos! Debería seguir agarrando estas cosas. Estas cosillas que son claves, ¿eh? Claves. Que hay muchas cosas para hacer con estos pétalos de cerezo. Así que voy a seguir haciendo eso. Así como seguir recogiendo esta mierda. Chicos, voy a soltar este manojo pasado porque tampoco es que lo quiera ya. O sea, se ve bien culero. Ah, pero tampoco lo quiero dejar ahí. ¿No puedo tirar en serio? Oh, fuck, fuck, fuck. Entonces vamos a soltar el otro bicho. El bicho que me quedaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está, bicho? Aquí está la mariposa. Vamos a soltarla. Y chicos, ya me cansé de estar recogiendo todo esto. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues, la verdad, no tengo idea de qué más podemos hacer hoy. Pero podríamos ir, podríamos ir, chicos, a otra isla. ¿Qué les parece? Ir a otra isla a ver si encontramos otro vecino nuevo. Me gusta la idea, chicos. De hecho, vamos a hacerlo, chicos. Así, ojalá que me salga alguien. Y así es más probable. Más probable de tener los 10 vecinos ya. Y un paso más cerca. De encontrar a Tota. ¿Qué, qué se viene, chicos? Vamos para allá. Chicos, antes que nada, voy a guardar toda la mierda que agarré en la casa. Voy a guardar todo esto al depósito. El manojo pasado no lo puedo soltar. Bueno, lo dejo ahí, chicos. Aquí no estorba nadie. Las bolas de arcillas me las quedo. Esto, esto no lo puse, chicos. Lo voy a poner afuera. A ver si me deja. Esta maceta no me deja ponerla afuera. No entiendo por qué el banderín tampoco. En fin, chicos. Yo voy a guardar todo esto y vuelvo. Chicos, ya he guardado todo lo que más o menos no es interesante. Así que así vamos a comprar el ticket de millas. Gente, gente, gente. Tengo una idea. Tengo una idea épica, pero épica. Sigue Camila, ¿en serio? Gente, voy a ponerla por aquí. No, no me deja poner esto. ¿Es en serio? Bueno, pues mi idea ha fracasado, chicos. Ahora sí, voy a ir a comprar el ticket. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué chingadas es esto? Por lo menos nos están copulando. Eso lo agradezco. Bienvenido a la terminal. Todos los días seguidos. Oh, bien, bienvenido a todos los días seguidos. Me gusta. Voy a darle el telenooc. No, van a canjear millas nook, chicos. Canjeamos millas nook y vamos a canjear este. Cupón de millas, chicos. Espero, por favor, que me toque un vecino nuevo, eh. Si no, si no va a ser denigrante. Se supone que sería el último, chicos. Lo espero. Canela, de una vez te voy a preguntar si he mejorado la popularidad con lo poquito que limpie. Avísame si puedo ayudarte en popularidad, Canela. Dime que tengo tres estrellas. No, dos estrellas. Bueno, pues nada. Me imagino que trayendo a alguien más se debería arreglar todo esto. Oh, mirada, ¿qué haces aquí? No, no, a ver. Siempre me confundo de nombres. Oye, ¿qué tal, Fofiu? Cuéntame algo, Anavel. No te he platicado nada. Ay, amigui, ya me estaba aburriendo de este paseo hasta que llegaste tú. Me salvaste la vida. ¿Qué mamadas dice? Supongo que es el que peor me cae. En fin, chicos, vamos al aeródromo. Porque espero, por favor, espero, Rafa, que no me lleves a la misma isla. Que no tenga gente ahí. Quiero ir de viajes. Ok, recibido. Por cierto, creo que traes contigo. Exactamente, exactamente, Rafa. Quiero usar el cupón de millas. ¡Despedemos, Rafa! Ok, chicos, se viene. Rafa, polla necia, llévame a mi destino. ¡Llegamos, chicos! ¿Aquí ya había estado? Creo que sí, porque estoy viendo un durazno por allá. Y durazno siempre me tocó, chicos. No me puede tocar una cereza o algo. Bueno, no importa. No me voy a quejar. Sí, me aparece un vecino, por favor. Chicos, recen al de arriba. Por favor, que aparezca alguien. Por favor, que aparezca alguien. ¡Alguien, alguien! ¡Cuevos! ¡El último vecino está aquí, chicos! ¡Y es otro mono! ¡El primo de César! ¡Qué épico! Voy a agarrar, ahora sí, voy a agarrar todas las flores, chicos, para seguir decorando. Canelita me dijo que las flores son fundamentales, así que yo las agarro. Chicos, ¡qué épico! ¡Pero qué épico! O sea, ya tenemos los 10 vecinos. Nosotros nos tocará dedicarnos a mejorar la isla, chicos. Y eso es lo que vamos a hacer. Esto está siendo demasiado épico, cabrones. ¿Creen que ese mono sea macho o sea hembra? Yo la verdad no lo sé. Y me es incómodo preguntarle. Me imagino que simplemente se mudará mañana, así que vamos a hablar de... Eh, mono, ¿cómo te llamas? Es un mono, pero... César es un gorila. Este sí es un mono. Es una mona. Bueno, al menos tiene ojos de mona. Yo agarré todas las flores de aquí, chicos. No voy a agarrar las de esas hasta arriba porque me da mucha flojera, la verdad. ¿Qué me dices? ¡Tami! Es mujer, es que es mujer. Encantada de conocerte, Baneo. ¿Viniste de vacaciones desde Acapulco? Bueno, pero qué aventura, ¿no? Bastante épica, la verdad. Todo para acabar aquí conmigo. Conocemos superamiguis de campamento Uki-Uki. ¡Lo mejor! Vente a mi isla, por favor. Mira, yo me veo viviendo aquí para siempre. Con esta paz y el agua tan cristalina y arbolitos insectitos. No, no, no. Vente a mi isla. Mi isla es mejor. Oye, si nos quedamos aquí, nos hacemos uno con la naturaleza y no volvemos jamás a la civilización. Eh, no, no. Suena interesante. No, no, no. ¿Y si te mudas a mi isla? ¿Pero qué? ¿Dices? ¿Es en serio? ¿Pero lo deje todo y me vaya Acapulco? ¿Qué? ¿Esto? ¿Esto me lo había dicho? ¿Anavel? No. ¿Me está diciendo lo mismo que Anavel? ¿En serio? Sí, me está diciendo lo mismo, chicos. Me acuerdo, me acuerdo. A ver, pues claro. Cuenta conmigo. ¿Samos vecinos Uki-Uki? Bienvenida, vecina. Bienvenida. No me gusta que hayas dicho lo mismo que ella. Pero bueno. Bueno, ahora eso me queda la parte más estresante. ¿Qué rollo hacer las maletas? Hacer popeleo. Uf, pésimo. Pensaré en cosas bonitas. Es que dice lo mismo, chicos. ¿En serio? ¿Una personalidad copiada? Vaya mierda, ¿no? Me caes un poco mal. En fin, chicos. Creo que no tengo nada que hacer aquí. A menos que sea darle con el hacha a estas piedras. Que de hecho lo voy a hacer. Porque ya que he gastado dos mil millas. Me imagino que ya no voy a gastar muchas más millas. Porque pues ya tengo los vecinos que quería. Así que no me urge nada más. Pero pues estas, estas pepitas como quieran las necesito, chicos. O sea, son demasiadas escasas. Chicos, le di aquí también y me salieron cuatro pepitas de hierro. Perfecto. Había otra roca ahí arriba, creo, creo que vi. Pero pues no voy a subir. Oh, acá hay un drag. Creo que hay una acá, chicos. Sí, había una allá. Pero la verdad me da bastante flojera subir. Voy a darle de aquí. Y simplemente nada más esto y me largo. Oh, chicos. Se me rompió el hacha. No. Bueno, duró mucho el hacha de piedra. Así que lo agradezco. Se supone que mañana, mañana, mañana mismo va a estar esta vecina. Y ya tendríamos los 10. Es el límite, chicos. Es el límite. Se supone que estamos un paso más cerca de que nos toque el perro Totaqueque. En fin, vámonos, Rodri. Gente, y volvemos a casa. La casa más limpia del mundo. Aquí hay... Oh, esto no lo había visto, chicos. En serio, siempre estuve aquí las vallas. Cada vez me hago más millonario, chicos. Eso me gusta. Me excita. Oh, ¿qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Por qué me saludas, Anabel? Guapi, ¿qué es eso que quieres hacer de Acapulco? El lugar de moda para que venga Totaqueque. Es que no quiero. Me apunto. Ibas a pedirme ayuda, ¿no? Si no, me da igual. Esta misión definitivamente está hecha para mí. Es que, a ver, o sea, ¿te imaginas? Totaqueque aquí es el Justin Bieber. El Justin Bieber de Animal Crossing. Qué épico. Entre nosotros, tan cerca que podremos tocarlo. ¿Qué what the fuck? Anabel, tal parece que tienes otras intenciones. Total, que tengo que participar en esto. Me dará el patatús, ¿eh? Veamos, ¿qué podemos hacer? Al fin, que alguien se digna a hacer algo. Ya sé, mira. Todas estas están de los... Estas de los famosos son como muy finas. Y tienen muy buena vibra, ¿sabes? Por eso van los artistas, ¿no? A relajarse, a inspirarse y a sacarse selfies fenomenales por todas partes. Eh, pues si tú lo dices, si tú lo dices. Pues solo tenemos que convertir a Acapulco en la isla con más glamour del océano. Ya me di cuenta, Anabel. O sea, que la decoramos. Dame algo para decorarla. La hornamos y la superllenamos de cosas que sean lo máximo. Como esto, por ejemplo. Aprovechalo bien. ¡Huevos! ¿Qué me das? ¡No! ¡Es en serio! Un tenedero plegable. Súper idealo. O sea, ni siquiera me lo das ya hecho. ¿En serio, Anabel? El plan es, tú lo pones en alguna parte y ¡bam! Habrá buena vibra y glamour a montones. ¡Nee! ¡Chingase a tu madre, Anabel! ¿Por qué no me lo das ya? Teotra que hay que sentir algo así como invisible que lo llama desde aquí. Y vendrá y mi vida será perfecta. What the fuck? ¡Oh, qué pedo con esto, Anabel! Anabel, me das miedo. Es como estas chavas que sus ídolos son. Los cantantes se mamó, se mamó. En fin, chicos. Lo voy a dejar por aquí. Ha pasado bastantes cosas épicas, la verdad. Pero pues, nada. Si te ha gustado, puedes darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós! Mañana. Mañana tendremos 10 vecinos. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.